Claudia Sheinbaum se ha presentado en varios medios de comunicación para poder ofrecer una entrevista, pero por alguna extraña razón, ella no ha visitado el foro de latinos. Ah, claro, porque ella sabe que este medio de comunicación es muy directo y le mostrarían todos sus tropiezos como jefa de gobierno. Pero mira, Claudia, es muy importante que visites todos los foros para poder compartir tus ideas y sería maravilloso que te animes a visitar el foro de latinos. Le rehuye a muchas entrevistas Claudia Sheinbaum. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Oiga, señora Sheinbaum, ¿qué quiso decir con esa frase de que no van a encontrar nada? Por favor explíquenos a qué se refería, porque ya le encontraron en el debate unas cuentas muy difíciles de explicar, pero usted solamente minimizó la situación. Entonces, ¿qué pasará si le siguen buscando a la señora Sheinbaum? Porque algo me dice que incluso le podrían encontrar unos sobres amarillos para poderla impulsar. No van a encontrar nada. Que alguien me explique por qué el señor Andrés Manuel mostraba un pañuelo blanco en sus mañaneras, pero ¿se han dado cuenta que él ya no lo muestra últimamente? Porque él sabe que ese pañuelo blanco ya se ensució demasiado con los famosos sobres amarillos que le entregaron a su movimiento. Entonces, el pejejito sabe que es mejor no volver a mostrar ese pañuelo, porque si lo llega a enseñar de nuevo, podríamos notar todas las manchas que tiene la 4T. Yo voy a tirar el pañuelito blanco. El señor Andrés Manuel será recordado por una frase muy icónica en su sexenio, la de es un honor estar con Obrador. Pero entonces, ¿por qué Claudia Sheinbaum no tuvo su propia porra como jefa de gobierno? Ah, claro, porque su desempeño no fue tan atinado. Y si ella llega a Palacio Nacional, podría repetirse esta misma situación, que se quede sin el respaldo de su 4T. Porque Andrés mantuvo una popularidad muy elevada, pero Sheinbaum, por el contrario, está muy desangelada. Es un honor estar con Obrador. Dicen que los eventos de Claudia Sheinbaum son tan VIP que ofrecen transporte para poder llegar a sus presentaciones. Y también te incluye un almuerzo para que tengas algo en el estómago al escuchar su discurso. Porque es tan poco emotivo que necesitas energía para poderlo escuchar completo. Y también te incluye una bebida energetizante para que no te duermas a media presentación por lo repetitivo de la cuarta transformación. Y tú ve con Sheinbaum, bueno, hasta lonche te regalan. Dicen que lo que se ve no se juzga. Y lo que se ve a simple vista es que la 4T de Andrés Manuel se estancó desde el principio. Pero ahora Claudia Sheinbaum le pregunta a sus seguidores si están de acuerdo con la transformación y ellos le responden que sí a todo lo que ella diga. Pero caray, Claudia, ya es momento de empezar a transformar de manera adecuada el país porque la inseguridad quedó muy disparada por sus ocurrencias a la hora de gobernar. ¿Funciona la transformación sí o no? Brozo y Loret continuarán dando las noticias de una manera directa de todo lo que pasa en el gobierno. Y si Claudia Sheinbaum llega a ganar tendrá a dos periodistas muy atentos a su desempeño en el poder. Pero mira, Claudita, si tú llegas a ganar Palacio Nacional no vayas a esquivar las entrevistas de Latinos porque Andresito prefirió no asistir a debatir con Loret sobre todos los señalamientos que habían en su sexenio. Y si tú llegas a gobernar puede ser diferente presentándote a enfrentar como se debe todos los tropiezos en el poder. Claudia Sheinbaum, para. Sí. Para que no quede dura. Sí. Sheinbaum sabe que sus presentaciones ante el público son muy apagadas porque en sus eventos sus simpatizantes están muy distraídos. Pero mira, Claudia, si aún no dominas los discursos en público deberías de reflexionar para qué quieres gobernar. Porque si tú eres la próxima en el gobierno debes presentarte ante muchas situaciones donde lo principal es que transmitas tus pensamientos. Pero si lo haces como en tus eventos esto sería muy desatinado. ¡Ya se cansaron! La señora Sheinbaum está próxima a tener su segundo debate para poder avanzar en su camino al poder. Pero es muy importante que recordemos cómo la señora Sheinbaum fue a llamarle la atención a los moderadores del debate porque ella respondía sólo lo que quería y hasta se atrevió a decirles que no estaba de acuerdo con las preguntas que le hacían. Entonces es muy evidente que Claudia Sheinbaum hace las cosas a su modo sin seguir los protocolos que se le indicaron. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise. Andrés Manuel ya casi termina su tiempo en Palacio Nacional y Sheinbaum ya espera con muchas ansias el poderlo reemplazar. Pero antes de que sepamos si Sheinbaum resulta ganadora sería excelente que les pidamos un reporte de su famosa transformación porque hemos escuchado como mil veces la palabra transformación. Pero que nos expliquen en dónde se ve reflejada esa palabra porque el panorama que percibimos todos los días es un movimiento que quedó a deber. No, pues sí transformó, ¿eh? La gran transformación. Andrés Manuel estaba seguro que en su sexenio no habrían escándalos porque ellos eran diferentes a los gobernantes del pasado. Pero caray, Andrés, tu sexenio sí se llenó de escándalos desde que aparecieron los sobres amarillos. Espero que sí los recuerdes. Es el famoso video donde reciben financiamiento para el movimiento. Pero algo me dice que todos los simpatizantes de la 4T ya olvidaron este video porque ponen evidencia al ganso de Palacio Nacional con un escándalo muy difícil de olvidar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Claudia Sheinbaum y Clara Brujada siguen tratando de ganar sus competencias para llegar al poder. Pero las chicas aún deben presentarse a su debate para brindar muchas explicaciones sobre el caos que tiene la 4T. Porque si ellas buscan la continuidad a su movimiento primero deben ofrecer muchas explicaciones sobre su desempeño en el poder y ya después les avisamos si fueron seleccionadas para podernos gobernar. Así que ya lo saben chicas, sigan explicando todos los tropiezos de la 4T de la mejor forma posible para poder buscar su continuidad. El señor ya sabes quién formó un movimiento llamado la 4T donde reunió a muchos colaboradores con ideas propias pero en muy poco tiempo todos opinaban, hablaban y actuaban igual que él. Y la prueba más evidente es la científica Claudia Sheinbaum porque ella opina, habla y actúa igual que el famoso ganso de Palacio Nacional. Pero caray Claudita, si tú ganas ¿Quién llegará al poder? ¿La señora Sheinbaum o el señor Andrés Manuel? ¿Es inaceptable? Ahora que Sheinbaum está recorriendo todo el país deberían preguntarle cuál es su color favorito porque algo me dice que ella contestaría que el color verde porque Claudia aún se le nota incómoda, nerviosa y ansiosa para tomar el poder. Pero caray Claudia, si quieres llegar a Palacio Nacional solo debes mencionarles tu desempeño que tuviste como jefa de gobierno para que tus simpatizantes te puedan evaluar. Pero si tu trabajo no fue el esperado esto te podría salir contraproducente. No, 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 no.